La extraordinaria labor que hace el Centro de Atención Empresarial vinculado con la subdirección de verificación comercial que sabemos que han estado trabajando de una manera muy ágil y siempre en atención a las instrucciones recibidas por el señor presidente municipal el maestro Marco Antonio Rodríguez Hurtado quien nos ha encomendado generar las condiciones óptimas para el desarrollo económico creo que la balanza es importante, vamos con tendencia a la alta pero también vale la pena hacer reconocimiento a los dos sectores empresariales que hoy están dignamente representados en esta mesa que gracias a ellos y a la labor y gestiones que ustedes realizan es como podemos trabajar en conjunto y lograr estos buenos resultados tanto en captación de inversión pero sobre todo en la apertura de nuevas fuentes de empleo Pues bien, siendo nuestro reglamento de dictamen de giro una herramienta muy importante precisamente para ir siendo el generador e impulsor de estos buenos números de los cuales nos acaba de dar cuenta la coronadora del Centro de Atención Empresarial resulta necesario que nos permitan ser difusores en un marco de mayor agilidad de esta normatividad y esta herramienta que ha resultado ser útil y novedosa donde vale la pena decir que Tlanepantla si bien es cierto fue el segundo municipio en el Estado de México en la obtención de dicho reglamento también podemos presumir que nuestro reglamento ha resultado una herramienta más ágil y novedosa toda vez que los procedimientos han sido acortados en un trabajo constante no solamente en vinculación con otras áreas sino porque la naturaleza misma de esta herramienta jurídica ha sido muy benéfica también es así que vuelvo a hacer mención de estas gráficas que han resultado muy con tendencia en todo momento a la alza que han resultado muy bien